Jairo trabaja esto, cuidando la mamá y... ¿cómo llamas eso esto? Esa mierda de subiendo videos que es guay y le agregan a la cuenta, yo no sé por cuántas subidas y por vistos y yo no... Y por las bajadas. Y por las bajadas y toda esa mierda. ¿Y usted por qué no hace esa vuelta? Pues yo estuve trabajando con esa mierda, pero es que esto, en la vaina del cobro toca sacar una cuenta, ¿sí me entiendes? Pero yo no gano mucha plata. A mí me llega mensualmente por ahí, ¿qué? Por ahí 200 mil pesos. Ah, pero eso tiene que aumentar. Sí, tiene que aumentar, pero... Pero él sube videos, ¿cómo es que él sube videos de él, no? No, videos de la gente y así. El chino ese que vive a la que llama, ¿cómo se llama? Es que es como... Que iba a su casa. Rubén o Steven. ¿De qué lado del vecino? Sí. Él sube videos, si ve que él sube videos y él no gana mucha plata, él gana por ahí 100 mil, 200 mil pesos. Hay que saber eso. Él dijo que no gana nada, pero lo que pasa es que él gana más plata. Lo que pasa es que el chino se hace poco inteligente. Jairo, Jairo, lo que es hoy tiene es que es muy amplio. Jairo cuando dice gastar, gastar, man. Muy amplio. Marica muy bacano. Chévere, Juan. Sí. ¿Cómo le ha ido, Juanjo, arreglando palos? No, estoy bien. ¿No ha trabajado? No, no. El pastor Jerry me dijo... Jerry me dijo que... Que mi hermano Nielsen que... ¿Qué es Jerry? El pastor de la iglesia. ¿De nuevo? Mi hermano. Me dijo que... Le había dicho que para que le arreglara los árboles, que para que le recordara al hermano Nielsen. Si. Y al fin si lo iba a arreglar. O para conseguir otra persona que le arreglo los árboles. Si. ¿Serio alguien? No, si él me dijo. No sé, no... O sea, yo no sé cómo habrán cuadrado ustedes, pero... O yo no sé si él ya... Ah, pues nosotros ya lo... Pues esa cosa que le ha pasado, nosotros nos tuvimos bien de que... ¿Usted era lo que estaba? Bueno, pues no quedamos... No quedamos ni nada de... Para ver a los árboles. Pero Pinto es chevere, ¿no? Eres... Buena persona. ¿Y usted no ha ido para allá a visitar a su hermana? A visitarlas... Allá... Donde trabajaba. Si. Hace como... 8 días... Ya me dijo que fuera a visitarla... Y nos quedamos fe tocando... Amanece y tomando con ella que vea. Bueno, le voy a decir una pregunta, o sea, que será que una mujer que trabaja allá, o la mayoría, ¿no? ¿Por qué será lo que pasa? Que una mujer de esas, o sea, si gane buena plata nunca, como que nunca prospera, espera. ¿Será que eso es algo, no sé, qué será? Esa plata es maldita. ¿Será? Esa plata como tú la dejas aquí. Se va. Y esa es una ilusión, ¿no? Ve, había veces que yo amanecía, no con buena plata. Pero sí por el confiniento. Amanecía con muy buena plata, pica para mí, pues. Y así como yo la tenía aquí en mi mano, cuando me daba cuenta, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la plata? ¿Qué te hubo que girarle a su mamá? O sea, yo siempre, de lo que yo hacía, yo sacaba mi parte para mis hijos. ¿Aquí? Para Venezuela. Pero lo otro era mi presencia, mi ropa. Porque ahí uno tiene que estar bien vestido. Disculpa, ¿cuánto se va a estar? Y yo lo que trabajaba era mi hijo. Y me vestimenta lo que yo necesitaba. Que si las uñas, que si el cabello, que si la cena, que si la cosa. La plata ahí no, la plata ahí no te rinde. No rinde, ¿qué será? Porque igual ahí que gastar, o sea, igual tener acá. No, lo que pasa es que cuando la plata es limpia, rinde más. La verdad. Sí, como te digo, ahí uno no paga riendo, no paga cosas. Porque la posada se la dan. Ni el wifi, nada de esas cosas. Lo único que le cobran a uno son 5 mil de piezas. De cada rato. Pero la posada sí se la regalan. Sí. La comida sí no. No, no, la comida uno la tiene que comprar. Pero ahí todo es bien. No rinde. Es tan extraño. Y los malucos están con distintas personas que no. Es horrible, ¿eh? Esa vida no es nada fácil. No, no. ¿Usted qué sabe en Colombia? Bueno, ahora me toca ser artista. Para más, si somos capaces. Vamos a dar un informe por acá. Gracias. ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo te pido, por favor. Por las niñas. No, las niñas. Todo por las niñas. Todo por las niñas. Todo por las niñas. Todo por las niñas, sí. Pero la niña mayor o la niña menor. ¿Quién sabe? El patrón puede ser la mayor. ¿Usted sabe son dos? Son dos niñas. ¿Son tres niñas? No, él tiene dos, pero hay tres. ¿Son tres? Hay tres. ¿Y la mayor es la que le gusta más? La que lo parte. Ay, Dios. ¿Lo parte? Amor, pero es que yo hago esto con las niñas. ¡Ja, ja! Que cuento tan loco, güa. Yo, bueno, bien. Amor, pero que no sé qué. Por las niñas. Yo veo... Todo ser humano tiene significaciones. Pero todo el tiempo por las niñas, no hay. Mira, yo conocí un amigo que vivía con dos mujeres. Con las dos mujeres. Y las dos mujeres eran amigas. Eso fue por la Bucaramanga. ¿Qué es más así? Y compartían el marido. Yo viví un caso así. O sea, lo vi. Lo vi que se... Vivían, porque yo vivía en la casa. Dos hermanas. Vivían con el mismo hombre y tenían hijos del mismo hombre. Y ya. Relajadas. ¿Usted sería capaz de compartirlo a este hombre? No. ¿No? ¿No? ¿Ya lo ha compartido? Ya lo ha compartido. Pregúntale. Que le quiten al menos un brazo. Con su... Con las niñas. Con las niñas. Con las niñas. Pregúntale. Es que el bodo es simpático. Y si alcanzara, miraría mejor, ¿no? Así que voy a ser hijo de puta naro ese. Chúpalo mejor. Chúpalo, chúpalo. Valle, coma mierda. Chúpalo. 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 Yo hice un helado. ¿Ah? Yo hice un helado. ¿Ah? Ay, mamor. ¿Qué es lo que hacen? No se lo hacen. Valle, coma mierda. Yo compro. ¿A dónde? Pues allá, pero acá no. ¿Eh? Porque me voy a ir cigarro. Ay, sí. No, pero yo voy a ir cigarro. Pero Nilsson no fuma ese. Nilsson fuma puro bosta. Puro grueso. Bueno, ¿qué va a poco grueso? Es el hombre que viene como un progreso. ¿Te pareció? Pareció el condeca de ganadería. Puro grueso. ¿Dónde está ese? ¿Ah? ¿Dónde está ese? ¿Cómo a mí? Wilson, Wilson. Wilson está en Tame. ¿Qué está en Tame? Está en Tame fumando el... Una mierda, marica. Se dijeron que lo había visto allá. ¿Sí? No, marica, pide. Este marica está allá. No, marica. Es que está acá y está allá. ¿Cómo hace? ¿Para estar acá y allá? Lo que pasa es que... Está allá trabajando. Está allá trabajando. Cantame. Es una locura. Así que el amigo... ¿Sabes qué el día es ese? ¿Qué pasó del día? Le dijo a Paola, a la grandota. A la grandota, sí, sí. Pues para la puerta del cuarto de ella. Ay, ¿qué le dijo? Que él quería hacer un rato con ella, pero tenía 20 mil pesos. Ay, pero ese día, ese día me montó. ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó? Ella le dijo a él, bueno, ¿y usted está loco o qué? El rato vale 35, lo mínimo 30. ¿Usted está loco o qué? Ah, bueno, yo voy a buscar al otro. Y se fue, y se fue. Y fue cuando yo fui a saludarte que me dijo a mí. Después llamó a quién fue que llamó a mí. A tu hermana, a tu hermana. A llamó a tu hermana. Es que mi hermano es muy repelente. Qué loco, que no sé qué. Bueno, ¿y qué pasaría de llegar a un viejito le cobran más caro? No, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ahí no hay preferencia con nadie. Y ahí hay manes que llegan y pagan el rato más caro. ¿Y si llega un viejito como es? Si llega un gordito, pequeñito, sí. ¿Lo atienden mejor? No, se lo dan gratis. Todo igual. Todo igual. No hay preferencia con nadie. Wilson, una pregunta. ¿Estar algún día fue a un sitio de esos? No. Nunca, nunca ha ido. Quien nadie lo ha visto, nunca lo ha ido. Es diferente. Es diferente. Me refrazo para que no me reconozca. Mi refrazo de mujer. Yo le puedo colaborar con esa, con esa, con esa, con esa que usted acaba de decir. La verdad nunca lo he visto. Nunca me gusta ir por ahí. Quiero más de 10 años. Mi mami no me deja ir. Quiero más de 10 años haciendo la Carrampa. Ay, él es Carranplanero. Es Carranplanero por morir, ¿no? Yo pensé que eso era un, que era de alguna ciudad que ya, Carranplanero, que era de la ciudad de Carrampa. Que era alguna ciudad. O nacionalidad. Bueno, y es verdad. ¿Usted conoció ahí en este sitio mujeres infectadas alguna vez? No. Sí, una que le picó un cercudo. Mujeres con enfermedades. No, ninguna. No. Esa mujer es que... Eran muy limpias, muy limpias. ¿Sabes que en esos lugares, más que le hacen los exámenes y esas cosas a las mujeres, las mujeres tienen que cuidarse. Claro. Ese preservativo, ni porque el cliente le diga, te voy a pagar... ¿Millones, millones, millones? Cien mil, por ejemplo. Para hace un rato, sin preservativo. No. Ni pío. Son reglas del... Sin condón ni pío, como dice el comercial. No pueden aceptar ese rato de cien mil por sin preservativo. ¿Talgo? No tanto por las reglas del negocio, sino por ella misma. Porque una mujer que acepte eso... No sabe que tiene ese mal que viene a pagar el... ¿Está para la otra persona? Claro. Más desconfianza le va a dar. Obvio. Si lo ha escogido, ¿verdad? No, es con eso. Puede ser así, chiquito y lindo y barriconcito, como este teo, ¿no? Un día a mí me puso un caso así. Llegó un man que es 150 por el rato, pero sin preservativo. Yo le dije, no, con preservativo, sino no. Y se fue. Y al rato llegó y me dijo, te voy a pagar el rato en 50, con preservativo. No, no, no. Yo pedí al preservativo. No, 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 no. Y fui con el man. El man en la habitación, si quiero poner ese. Y el sin preservativo, bueno, se sale. Abrí la puerta, se sale. Sin preservativo, no, no. No, es que no hay plata que la voy a perder. Usted ya pagó. Se sale. Y el man se fue por ahí peleando e insultándome y diciéndome las 20 mil madres. Pero es que no, si yo le había hablado, que no, no se puede. Yo me tengo que cuidar. Es una de las cosas más delicadas que hay. Yo me tengo que cuidar. Es una de las cosas más delicadas que hay. ¿Usted alguna vez en su vida la hizo sin preservativo? Utilizaba bolsa de vikingo, papi, para que me saliera más barato. Bolsa de vikingo. Por eso yo en la vida siempre cuando yo estaba... Hay enfermedades complicadas, ¿no? Cuando yo estaba con una mujer, estaba con una sola. Cuando yo estaba con una mujer, estaba siempre con una sola mujer. Por eso es la misma razón. En el cuyo cual uno llega a salir enfermo, ya uno ya cada tiempo. Pero yo sigo persona, mire, no lo hagas, no lo hagas negar. No lo hagas respeto con la mujer que yo tengo. Pero con la mujer que yo tenía, a mí me salieron mujeres, bizcochos de mujeres. Y a usted de pronto llegáis de 5 putas, eso es... Para negarle una oportunidad o comerse una mujer, que a veces eso es como imposible. Pero entonces yo lo pensaba mucho, porque yo llegué y decía... Estoy con esta vieja así, y yo voy a salir enfermo, entonces yo ¿cómo hago después? Arrecho, marica. Para una enfermedad que usted le habrá para toda la puta vida. Es muy arrecho una enfermedad que usted le habrá para toda la puta vida. Yo veo que es muy arrecho. O sea, uno piensa, es una enfermedad que usted le habrá para toda la puta vida. Una enfermedad que usted, por ejemplo, que usted la causó y usted causase a su mujer, marica, es un sentimiento de culpa muy arrecho. Allá en el pueblo donde yo vivo, hubo un caso así. Y el hombre era muy mujeriego. El hombre era muy mujeriego. Y era la mujer que tenía en una mujer de su casa. La mujer no era que andaba por ahí de loca. Y el man se le ha pasado con muchas mujeres. No, arrecho, dígame. Y salió enfermo y enfermo a la mujer. Y la mujer fue al médico porque se sentía mal. No, usted tiene sida. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? Sí, usted tiene sida, sí, 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 sí. Pero usted no es el portador. Usted no es el portador. Le hicieron el examen a la esposa. Él era el portador. ¿Cómo ahí supieron que ella no era? No. Saben que no es el que ella. Lo que pasa es que hay uno que es el que está contagiado. O sea, los dos están contagiados, pero hay una persona que es al que se le desarrolla y el otro no. Claro. El otro solamente hace es infectar a las personas, pero no la enfermedad no le afecta a él. ¿No le afecta a él? ¿Y nunca le va a afectar? No le afecta, no. O sea, digamos... Hay gente que es inmune ante ese virus. No es que sea inmune, sino que se le genera la enfermedad dentro de él, pero no le afecta el desirque. Es que cuando el sida se desarrolla, la persona la pone calma, la pone fría. No es un experimento de que tú vas a tener el asino de hoy, hoy se te pega. Eso te da el tiempo. Porque eso es una infección en la sangre. ¿Sabe cuánto se demora para poder saber si usted tiene sida? Se demora dos años. A los dos años saben si usted tiene o no tiene sida. Bueno, pero lo que usted me está diciendo es que hay personas que lo deben, van a tener y no saben, les va a desarrollar. Es como si no tuvieran. Están gordos, caminan bien. Pero al tiempo se les va a desarrollar, ¿o qué? No, normal, sigue la vida ellos normal como si no tuvieran. Pero son portadores. Pero son portadores y por lo tanto van a contaminar. ¿Pero se les cae el cabello? No, marica, no les pasa nada. Pero a los que ya sí le tienen... Es como si fuera inmune. Ya me lo va a apelar. No, no, sí, se lo por usted. Si no la caga la entrada, la caga la salida, ¿no? Pendejo. No, pero que mirale eso, weón. Paboso. No, porque no me hablaste de los calmos, marica. ¿Dónde es que vio el primo de Darío para traerlo? ¿Dónde es que vio el primo? Cuérdese. Ese sí, ahí lo sabe trancar. Ya sé cómo controlarlo, marica. Bueno, el primo. No, 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 no. De puta, si les conoce todo el kilometraje a usted, ¿no? Que ahí que es? Que la persona que porta el sida se pone en calvo. Y si no, mira. Pues marica ahí. Estaba preguntando para salir con su marica. Pendejo. Esos son los que tienen cáncer. Ah, los que tienen cáncer. Claro, la radio. Ah, la quimio. Pero no es el cáncer. Es la quimio la que tumba el cabello. La que tumba el cabello. en este caso hay unas personas que la aportan y no se les refleja no se les desarrolla bueno pero en algún momento de la vida se les va a desarrollar la verdad es que yo tengo entendido ellos simplemente infectan mas no se les desarrolla dentro del cuerpo mas la otra persona eso es como el COVID usted puede tener COVID pero no se les desarrolla o sea usted es inmune y si usted en la mañana se le pega el COVID ese que tiene allá que pasa la niña la niña Pinto lo están batiendo Pinto lo están batiendo o es que me da la impresión en el lugar hablamos claro claro mami la niña es una impresión da la impresión yo me impresiono de nada pero es que las niñas Pinto 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 pero ya yo sé el libro inspirado por Pinto John Pinto no se puede con la gente no pinto digo no se puede con esto no se puede con nadie bueno y a usted nadie le dice John no? casi nadie le dice John ¿ustedes conoce mi segundo nombre? ¿ustedes conoce mi segundo nombre? ¿yo qué? John Jairo no no le pregunte le pregunte a usted que conoce mi segundo nombre no conteste con prego no lo conozco 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 mi amor tampoco conoce mi segundo nombre John Alejandro John Jairo ¿y usted por qué lo leyó? John Jairo ¿y usted por qué lo leyó? John Jairo le leyó mi célula John Jairo 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 ¿quién es ese? ¿Ve? ¿se pone nervioso? ¿está un cantante? ¿con las niñas? este puto fue al entierro el puto fue al entierro de Diomedio el puto entierro de Diomedio ¿no va a ir al de Vicente? ¿se murió Vicente Ornaldi? ¿su papá, su papá Vicente Ornaldi, su ídolo? ay marica no vayan a cortar esa mierda eso sí me pone mal los que te matan no, pero vea no, no, pero vea John ¿por qué? porque marica yo la verdad de tantos cantantes que han habido en la vida esos cantantes que yo sí admiré muchísimo ¿por qué? ¿por qué? por la música por la música y por su historia su manera como él salió a... adelante marica fue una persona que realmente... luchador, luchador sí marica o sea... venga esto una pregunta esto mire acá tiene el imitador de Vicente Ornaldi se me entiende saque la guitarra no, 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 no yo en ese momento no quiero... baje la guitarra baje la guitarra que... baje la guitarra no, 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 no en ese momento no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bien, excelente excelente para tocar la guitarra mire, músico que yo admire éste ah gracias gordo que te tomas pero es que le digo la verdad no tiene una estrellita esto tiene una estrellita Ahí es donde usted lo ve. Y canta tan bien que la guitarra puede llorar. Gracias, gracias Pinto. Digo Pinto un día, Nielsen no le saca notas ni le saca lágrimas. Digo, ¿usted por qué no lo ha escuchado tocar? Oye, Vicente Hernández, lástima, no escucho si cantaba bien. Pero ya, ya lo que Dios le... Ese cucho es el único cucho que le hizo que le grababa hasta cucho y pinta. Sin patas, viejo y sin patas. Eso es lo que Dios le permite a uno vivir, el que muere de viejo es un honor hoy en día. No, morir una vieja es una chimba. ¿Por qué ha morido? ¿Quién? Nielsen. Nielsen toca excelente. ¿Cómo se llama? Por Vicente Fernández. Pero ¿cuánto le va a dar? Venga, suelto en barra. Venga, suelto en barra. Venga, suelto en barra. Venga, no sea así, matrón. No vi nada, ve. Venga, aquí está el transportador si quiere. ¿Me puedo transportar al segundo piso? Sí, patrón. Sí, le voy a transportar. Si quiere transportador, aquí hay. Venga, una que sí sí también. ¿O por rato? Por Vicente. Por Cento. Por Cento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Igual que la guitarra. Si algún día muero. O toque en el zombelasque. Este toca en el zombelasque. ¿Usted no le sabe música en el zombelasque? No, ¿cómo se dice para ver zombelasque, marica? No, ¿cómo se dice para ver zombelasque, marica? ¡Ah! ¿De seguro que es marica? No, no, no. Canté las canciones de zombelasque, pero no va a tocar a marica eso. No, por Cento, por Cento. Porque por Cento. O que... Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. No, pero este no es de Vicente. Este es de todos lados. No. No. Pero la canta. No. Este es José Alfredo Jiménez, patrón. Este es José Alfredo Jiménez. Vea, vea, vea. Escucha, la nota. Sí, sí, sí. Es que me lo estás mirando. Escucha, tocar guitarra o le doy idea? ¿Tengo guitarra? ¿Tengo guitarra? No. La toca. ¿Por qué? Bueno, no te he sido rey yo. Ya. Es que acá hay puros estúpidos, vea. 1, 2, 3, 4. No, pero. No, pero. Esa guitarra es mejor que la suya en eso. ¿Cómo decir eso? No, es como hijueputa. No, la guitarra es mejor. No, la guitarra es mejor. No, 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 no. No, no, no. Esta es una invitación. No, la edición la original. A mí eso vale como unos 400 mil pesos. No, por ahí precientes. ¿Prescientes? A mí eso vale una correa y cuatro policías a la pata, marica. Eso. La guitarra vale es por el sonido, padre. Por el sonido. No, marica, pero si usted va a buscar un señor que la suya está grave. No, 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 no. Bueno, rápido en eso porque la muchacha está allí en dentro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos me han puesto? No, la guitarra... ...es lo que está trabajando en eso. No, gracias. Ahí es que las bichas de las cuadras se... Sí, soy Zepin. Ahí es ese. Ahí es ese. ¿Escuchas notas de ahí diciendo? 80, 80. Hoy, 80, ahora que pena. Ya te he dicho. Esto se lo es que no se puede ser. Aquí más o menos. Acá estamos pintos, ojalá que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Patrón, ¿qué le va a dedicar a la mujer? No, no, no. Allá no, no. Allá no. Allá no. Allá sí. Hoy me reclamaron por venir. No, no son los que toman, no son los que emborrachan. ¿Cierto? Lo importante es que no se pierda la plata en alguno hace efecto. Por eso, María. ¿Cierto? La persona que no estamos hablando y comienza a hablar de esa persona. De las niñas. De las niñas. De las niñas. No, no. Bueno, ni eso no. Ojalá que te vaya bonito. No, no. No, no. No, no. No, no. A ver, Johnny. A ver, Johnny. A ver, caso. No, no. No, no. Ojalá que te vaya bonito. No pensé en la fiera porque me voy a pata. Respeta que acá hay niños. Hay un niño. Me llaman el ternero ahí. Pepita. Pepita, venga para acá. Bonito, ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y que conozcan tus personas más buenas, que te den lo que no puedo darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces me dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Yo no sé si mi amor no te duela, y que olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces me dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Lo que era es una canción de El Saqui. ¿De la qué? De El Saqui. ¿Cómo se hace? ¿Esto no puede alzar para todo el que es muy gordo? ¿Esto no puede alzar para todo el que es muy gordo? ¿Sí sabe cuál es la canción? No, yo... No te alces, mejor es que no te alces. Alzato, yo aprendí a barrer, huevo. ¿Cuál quiere? Porque yo aprendí a barrer. Él quiere es maldita tradición. No sé por qué él la quiere alzar. No, no, me la sé. Yo no, yo no. Yo estoy diciendo, aprendí a barrer. Él es maldita tradición, es por algo, no sé, no sé. Yo barro por ahí, pero no he aprendido así bien. No he aprendido a barrer todavía. Ah, bueno. Ay, le enseñé a barrer. No, eh, patrón, ¿cuál es el de sus repartorios cual tiene? No, no, no. Una canción de la que sepa, mi viejo, bacanas. Esto se los quemen. O sea, que esa estaba fea, profe. No, 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 todo bien. Ah, bueno. Hasta mañana. Hasta mañana, Uri. Excelente, mi viejo. Pero no, o sea, no es sus canciones. Bueno, para mejor decirle aquí así, la mejor canción que usted tenga a ver con él. Una diométrica. ¡Eh, la jeta, marica, que es él! ¿Qué es usted? Sí. Una diométrica, la que sabe. ¿Qué es la canción de acá? La canción de jeta, pero la canción es que no debe de ir. Bueno, yo le voy a ofrecer 2,000 pesos. El que primero... Marica, ¿eh? Ah, cómo re... Ah, eso... Porque Nilsson toca por plata. Ay, madre mía, yo empecé a escucharlo, cando la guitarra, pero... No, con la mano. Con la mano. Este, viejito, es para echarle plata. No, pero la canción es la canción de ahí... Esa es el que más legunda que se cierra. Sí, la que la que... ¿Cómo voy a aplicar la canción de Bachanesa? Van, Bojanato, van, Bojanato. Vamos a cantar un valleto. Nunca comprendí tu amor, el vinado de Injunto que falleció al morirse, no lo soñaste. No lloramos las niñas. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue, de pronto. Cómo no me pasajeras si llegaste tú y te fuiste. ¿Vas a cantar o me dejas? Don Ramón, Don Ramón, ya, ya. Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue, de pronto. Cómo no me pasajeras si llegaste tú y te fuiste. Me agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo. Quisiste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado. ¿Por qué alguien cercano a mí te calentó el oído? Tú, 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 tú. Te sentía muy orgullosa de tener mil pretendientes. Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina. Si, tú, 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 tú por qué. Y, tú, tú y tú, tú, tú. Tenía que el resultado iba a ser el mismo. No volví a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Gracias Alejandro, mis esperanzas, si te quedes de regreso. Ay, muchas gracias por brindarme en nada. Ay, nos veremos de nuevo. Ay, muchas gracias por brindarme en nada. Ay, nos veremos de nuevo. Puede ser que mi camino se interese y se ve de antes. El mundo da tantas vueltas que algún día el hombrón de todo. Quizás tenga ya poder y mi suerte más que un poco es un peor. No guardaré, pues, con su alma no es si me queda. Solo de que la bendita lo que es que no se espera. Oh, que sea con felices poder a lo que es que no nos queda. No guardaré, pues, con su alma no es si me queda. Ay, ya se alejar, y se esperanza, sin tiquetes de regreso. Ay, muchas gracias por brindarme en nada. Ay, nos veremos de nuevo. Está bien. Muchas gracias por brindarme en nada. Ay, nos veremos de nuevo. Yo lo felicito, porque has de los gallos en la casa. Ay, nos gusta que la gente se aleje. Ay, nos gusta que la gente se aleje. Ay, no, no. Canta bien. Mire, saca lo que pasa. Amor, perdónenme. Perdóname, saca lo que pasa. Que el primer día que yo les hice hice mal parejo. Es una gorrea. hablando de pronto digamos la voz que usted tiene si me entiende no puede ser similar a los cantantes que hay de pronto en la canción escuchado si me entiende la voz suya puede parecerse de pronto digamos en muchos otros tipos de ritmo de canciones pero si le voy a decir una cosa de para de para los tres sitios de una voz muy bacana claro porque es la voz es la voz mía por decir algo yo no estoy imitando exactamente ya es la voz suya pero que la tienen una voz muy acuerda sí por qué porque la voz que usted canta yo me pongo a cantar es una voz que la mía no va a sonar de la misma manera igual la que está sonando igual es la suya por qué porque la voz que se está cantando en la suya y la mía la es una voz pulida pero me gusta pero usted sabe lo que pasa a mí me gusta me gusta me gusta como le digo yo canto mire papi o sea yo lo canto yo me gusta cantar una canción no sé las canciones bonitas tocarlas o sea todo lo que uno haga en la vida con amor lo hace bien lo que uno haga con amor en la vida lo hace bien es como la mujer es cuando usted le pregunta usted que hizo esa comida tan rica que el hecho no solamente le dice amor y ya le dice amor se le dice amor se le dice el amor exactamente pues no si es no si es muy cierto toque otra vez dice espere que venga la suya ya vienen o que no la pueden llenar aquí adentro está contento pinto si es apicamos de escucha la canción no he mejorado no pues yo lo igual igual pero en el canto está trabajando de vocalización un poquito por ahí practicar vocalización pero la vocalización como se trabaja en celos yo no sé vocalización pero en el manejo de la persona la vocalización se trabaja es haciendo ejercicios con la boca y con la garganza esas son las vocalizaciones porque yo he visto que el amigo mío Alex el hombre le falta el hombre le falta cierta o sea como le digo es que la voz siempre hay que no él tiene una voz muy comercial y él aún así él dice que él no canta nada pues yo le he dicho marico lo que pasa es que él también es empírico hay que trabajar la voz no si él ha estado trabajando pero a mí me parece que él canta muy bien tiene una voz muy comercial tiene la voz estilo a Genaldo Barrera a él le falta trabajar también o sea él lo bueno es que él quiere aprender es que la voz hay que trabajarla para si no entiendes para no forzarse uno si mucho porque él también es empírico y él tampoco pues no se dedica muy a eso porque él mantiene trabajando en el campo creo pero lo hace bien por acá tenemos una grabación tocando los dos ya la muestra